Prende el trofili, bebé Prende el trofili, bebé Prende el trofili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fa' Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego, este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes Cabrón me grita como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Posee en cuatro encima del lado Caliente caliente dime que tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo pega lo cerca Guárdete un par de completa Baja y sube en cámara lenta Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tintiados nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solitos dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace el Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Yo soy sano pero tú me dañas Voces favoritas Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozuna Ñengo Flow Arcangel Elgénero punto com Ey este día si sigue septiembre nos vemos en el Calvón Liceo Farro